La idea era poderles brindar una oportunidad a los chicos de tener talleres y poder experimentar la cultura, porque ya que no tienen otras posibilidades, entonces de que uno se queda y traiga todo su trabajo, era una manera de enriquecer a los chicos con esas propuestas. Hemos hecho alguna experiencia con otros compañeros, pero siendo profe de plástica siempre lo hacen más en función de lo que juega, y por ahí hemos hecho alguna otra. Aún nos invitaron los compañeros del gremio, y bueno, me conté con otros compañeros, Eugenia, Facundo, también traje la obra de Omar, que es una serie de las mariposas que está haciendo, que es muy interesante, porque está trabajando específicamente con contenidos curriculares, por ejemplo, de plástica. Entonces, no te lo voy a explicar todo, pero cada uno de ellos representa un contenido curricular de la plástica. Me pareció una obra interesante para tragar a la escuela, por eso me ha gustado. Gracias.